Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, soy Edilberto Mejía Díaz, aquí a través de tu canal. En esta oportunidad vamos a ver cómo solucionamos por qué no nos aparece el icono de Wi-Fi en esta parte. Como puede ver, no aparece el icono de Wi-Fi. Entonces, observa, clic derecho, configuración de la barra de tareas, nos vamos aquí en esta parte, activar o desactivar iconos del sistema y aquí está. ¿Qué ha pasado? Está desactivado. Muchas veces puede estar activado, pero no te sale. Entonces lo que tienes que hacer es desactivar y volver a activar. Y como puede ver, ya tenemos aquí el icono de Wi-Fi. Eso es todo amigos. No olvides suscribirte ya que estaremos subiendo más videos con soluciones precisas. Hasta pronto.